El Instituto Nacional Electoral presentó a Chihuahua un proyecto de redistritación para la capital del estado, mismo que ha sido sometido a posibles señalamientos u observaciones. Pavel Aguilar, líder estatal del PRD, comentó que el Partido Revolucionario Institucional ha sido el primer partido que ha presentado su postura de observaciones, misma que habrá de conocerse este miércoles. Y por parte del Partido de la Revolución Democrática, sigue estudiando la propuesta presentada por el INE y habrá de presentar sus conclusiones y puntos de vista ante las autoridades correspondientes, puesto que en una ronda de tres oportunidades para realizarlo, comentó el dirigente perredista. Lo vamos a saber hasta el miércoles, el miércoles se está citando en la Ciudad de México, en donde se abrirá si hay propuestas alternas a las que hace el propio INE y ahí se escutarán. Pero por lo pronto decirte que la propuesta que a nosotros nos hicieron, la verdad tendríamos muy poco que modificarle por la situación geográfica misma del estado. Entonces, no sé si el PRI o hizo observaciones de modificación o solo entregó que también estaba de acuerdo en la modificación. Por su parte, Fernando Álvarez Monge, dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado, comentó que por el momento su partido se reserva, pero admitió que la propuesta planteada es una redistribución oficial. Es una redistribución oficial, o sea, esto va a ocurrir con los partidos y los partidos, eso ya viene. Lo que nos dan a los partidos es la opción de hacer contrapropuestas. El PRI ya lo hizo, nosotros nos reservamos a la segunda etapa. Son tres etapas, sí, en la segunda podemos llegar a un consenso y se queda firme, y si no, hay una tercera etapa ya pasando el año.